Si tú perdiste el hijo que tienes con Luciana, no es mi problema. No te arriesgues a perder el que vas a tener conmigo. Porque al final tú eres el único responsable de todo lo que está pasando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdóname. Perdóname, por favor, perdóname. Perdóname. Por favor, por favor, aparece, por favor. Porque tú eres la razón de vivir. Y si no estás, yo me voy a morir. Por favor, por favor. Perdóname. Perdóname. Te juro que no te voy a volver a soltar. Perdóname. No entiendo, Rodrigo. ¿Por qué te portas así conmigo, eh? Desde ayer me he sentido mal y tu mamá y Julie estuvieron aquí cuidándome. No puedo creer que desde que llegaste de viaje no te hayas dignado a llamarme, ni siquiera a contestarme un mensaje. Mi hijo desapareció. Ya lo sé. Me lo dijo tu mamá. Entonces entenderás por qué no vine inmediatamente contigo. Pues no. Porque yo también estoy esperando un hijo tuyo. Y a los seis meses de embarazo, casi siete, es cuando más riesgoso es el parto y a ti te vale. Mira, Galamás, te vale que no hayas... Yo nada más te advierto una cosa. Si tú perdiste el hijo que tienes con Luciana, no es mi problema. No te arriesgues a perder el que vas a tener conmigo. porque al final tú eres el único responsable de todo lo que está pasando. Perdóname. Perdóname, por favor. Mi hijita. Perdóname, mi vida. No, mi vida, no. No, no te pongas así, por Dios. Pálgame, mi hijo. No me hagas ganas con estar aquí. No me hagas ganas con el baño. Tienes que estar en reposo. Vamos a tu recámara, sí. Fue mi culpa. Yo lo perdí. Si no me hubiera salido, mi bebé estaría aquí. Por favor, Luciana, no te castigues. Estamos poniendo todos los recursos que tenemos para encontrar al bebé y lo vamos a encontrar. Te prometo que lo vamos a encontrar. Papá, es que no me puede estar pasando esto. No me puede estar pasando esto. Hija, tú lo que trataste de hacer es proteger a tu bebé. Eso es lo que quisiste hacer. Alguien, alguien me lo quitó. Alguien me lo quitó porque yo estaba ahí. Alguien me lo tuvo que haber quitado, papá. Es que yo no lo pude haber perdido. Alguien me quitó. No lo sabemos, no lo sabemos, hija. Pero yo confío en la bondad de los extraños. Y va a ser que muy pronto. Vamos a encontrar. Yo prometo que vamos a encontrarlo. Quiero a mi hijo. Sí, mi hijita. Sí, mi Luciana. Sí, mi niña linda. Cálmate, mi vida. Cálmate, mi cielo. Hijo, no puedes permitir que te afecte tanto lo que está pasando. No es bueno para tu salud y no es bueno para tu recuperación. Es que no hay manera de que no me afecte. Te entiendo. Todos estamos muy afectados. Me duele mucho pensar en el sufrimiento que está viviendo Luciana. Pero también me duele mucho saber que un bebé indefenso que lleva nuestra sangre está perdido y no sabemos en dónde está. Eso solo Dios lo sabe. ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? No cuestiones los designios de Dios. Solamente Dios sabe por qué y cómo hace las cosas. Yo acabo de estar en la capilla rezando por Luciana y por su hijo. ¿Y por el de Rodrigo? Sí, sí, claro. Por mi nieto. Y como buenos hijos de Dios, nosotros debemos dejar todo en sus manos. Pero tú no te puedes dejar caer. Has logrado mucho en tu rehabilitación, Patricio. Si tú te deprimes, tus defensas van a bajar y te puedes enfermar. Eso no va a pasar, mamá. Ahora más que nunca tengo razones para recuperarme. Yo quiero estar bien para estar cerca de Luciana. Rodrigo va a hacer su vida con Gale y con el hijo que esperan. Luciana me necesita. Yo quiero estar siempre a su lado para apoyarla. Pero ella tiene a su padre. No importa. Ahorita quiero estar con ella para encontrar a su hijo y después para lo que ella me necesite. Tal vez no vas a creer lo que te voy a decir, pero de veras siento que se haya perdido el bebé de Luciana. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Sinceramente me extraña tu gesto de bondad hacia Luciana, Brígida. Pues que ni te extraña porque de ella ni me acuerdo. Lo siento por el joven Rodrigo. Perdón, el señor Rodrigo. Lo bueno es que ya falta poco para que nazca su otro bebé. Bueno, con su legítima esposa, la señora Gala. En verdad, Brígida, cada vez me convenzo más que en lugar de corazón tú tienes un carbón. Óyeme, tampoco me insultes, ¿eh? Un hijo es un hijo, Brígida. Y no se sustituye por otro como si fuera cualquier cosa. Yo no sé qué clase de infancia llevaste tú, pero lo que se ve luego, luego es que no creciste en el seno de una familia. Hasta pareciera que te criaste en un orfanato. Pues no importa si me crié en un orfanato o no. Importa lo que soy ahora. Gracias, compadre. Oigan, ¿será que de verdad vamos a encontrar a mi sobrino? Porque pues yo con cada hora que pasa pues siento que tenemos menos chance de encontrarlo. No, no, Lorenzo, no se sabe de mal agüero, claro que sí. No, Violeta, si yo soy el más esperanzado, pero francamente yo ya me desesperé. No tenemos noticias de mi sobrino, ni un anuncio, pues. Bueno, pero pues lo que tenemos que hacer es esperar a la policía, a ver qué nos dice. Nosotros ya no podemos hacer nada. Yo ya fui y me di mi vuelta por ahí, pero nada, nadie ha visto a Luciana y mucho menos a su bebé. Y es que en la noche está tan oscuro el parque que pues ni quien se acerque. La verdad es que yo no puedo entender por qué se salió Luciana con su bebé en brazos. Y lo peor es que ella no se acuerda de todo, pero yo estoy completamente segura que alguien la hizo salir de la clínica. ¿Ha habido algún avance en la localización del hijo de Luciana? No, Rosalena, pero estoy seguro que muy pronto tendremos noticias. Tenemos contratadas a las dos agencias privadas de mayor prestigio en el país. Una la contraté yo, la otra Linares. Mira nada más que ironía de la vida. Los enemigos más grandes ahora están unidos con un mismo fin. Sí, unidos por el dolor de haber perdido a nuestro nieto. Un nieto fuera del matrimonio. Gracias a ti, Rosalena, porque hiciste hasta lo imposible por romper ese amor. ¿Amor? Sí, amor sincero. De esos que no se dan. Y tengo que descubrir quién provocó que Luciana se saliera de la clínica. A mí no me quitan de la cabeza que fue una provocación. Maximino, ¿qué no dices que uno no debe de obsesionarse? Las autoridades tomaron cartas en el asunto. Ya, deja que ellos hagan su trabajo. Estoy seguro de que sabremos quién obligó a Luciana a salir de la clínica. Y sobre todo, quién se llevó a esa criatura. Saber quién se llevó al hijo de Luciana cuando la vieron inconsciente. Eso es fácil. Fue una persona sin alma, sin corazón, despiadada, incapaz de sentir el menor afecto o la menor compasión por el prójimo. Definitivamente fue un ser inmune al dolor ajeno. Yo no me canso de rezar, de pedirle a Dios, nuestro señor, que ese niño aparezca. Pobrecito de Rodrigo, nuestro hijo, debe estar sufriendo tanto. ¿Y Luciana? Tú como madre no te conmueve lo que puede estar sufriendo ella. Por supuesto que sí, Maximino. Pero Rodrigo es mi hijo. Luciana. ¿No? ¡Dios! ¡Dios! Esto va a ser todas las noches. ¡No sé cuánto voy a aguantar! Dios mío. No sé si cuándo te vas a llenar, si luego te dan uno de comer y hay que cambiarte de pañal. Pues ni modo, a cambiarte. No llore, no llore. Voy a cambiar. ¿Cómo me dijo? Ah, sí. Este, ya está. Aquí. A ver, vamos a cambiarlo. Chamaco, ¿qué comiste, eh?